Tienes otro salto de uno, ¿ok? Y después la meta, así que saltad solamente Estás recto ¿He apretado el botón? Los jugadores 28 y 54 han cruzado la meta Apreta el botón, apreta el botón, apreta el botón El botón ¿Estás en el agua? ¿Estás en el agua? ¡Buena, Robley! ¡Vamos, Robley! Amigo, te está por caer, amigo, te está por caer Amigo, no, te vas a caer ¿Os podéis caer, por favor, que estoy nervioso? Gracias De verdad Amigo, te caíste ¡Mi dedo! ¡Vamos! 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 ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vamos! 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 ¡Sabeis que, que me dejá el brazo! ¡Porque me cree que me vamos perdiendo, coño! ¡Vamos! 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 Mi puto dedo, güey. Mi mano me duele, güey. Gracias por lo de firme que iban logrando porque me hubieran relajado muchísimo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos, coño! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ah, la verga, Chan! Han ido con un rendimiento estupendo. Parece que Shadowne y Lu se han entendido súper, súper bien. Son los dos jugadores muy experimentados. Y ahí están. No sé si tienen que pulsar el botón para... Bueno, pues simplemente para finalizar este recorrido y ser los primeros clasificados para el día de mañana. Ahí están los guardias viendo cómo llega a esa línea de meta. ¡Y perfecto! Ya lo tienen. Ahí tenemos a los primeros clasificados del día que son Shadowne y Lu. Lo han hecho increíble, los dos. Tanto de guardia como de guiado. Han sido un rendimiento espectacular. En... One year! And then... Massimo Daniels, thank you for the tier one sub. Alright, I'm gonna turn off the sounds. Okay, so, guys. Unfortunately... Unfortunately, as you know, I lost the freaking Elytra. I lost it. I didn't just lose it, but it literally got blown up. I will watch the clip right now for you guys if you want to see exactly what happened. We'll pull up that clip really quick of what... No mames. Javier también. Roberto también. Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta la próxima. Gracias.